La compañía antinarcótico de la regional número 4 presentó al nuevo comandante a cargo. Se trata del coronel Paulo Cárdenas Gómez, quien presentó ante los medios de comunicación su hoja de vida y metas propuestas como comandante. Inicialmente, como la mayoría de los policías, inicié en las labores de vigilancia, como comandante de sección, como comandante de estación de policía. Posteriormente, grupos especializados. Tuve la oportunidad de pertenecer al Servicio Aéreo de la Policía Nacional. Realicé curso como piloto en la escuela de aviación que queda en Mariquita, Tolima. Y es una función que hago un desempeño, que es paralela a mi función como comandante de región antinarcóticos. Entonces, estuve como piloto de helicóptero en las diferentes operaciones durante varios años. Fui coordinador de erradicación manual, fui comandante de compañía antinarcóticos y hoy en día, pues, comandante de compañía antinarcóticos regional. El coronel Pablo Cárdenas Gómez tiene un amplio conocimiento en la dirección y gestión de compañía de antinarcóticos en el país, que lo convierten en la persona idónea para ocupar el lugar del nuevo comandante en la regional número 4. Mi última unidad fue la región 7 antinarcóticos, con sede en San José del Guaviare. Allá estuve algo más de dos años realizando actividades de interdicción en esa región. Y gracias a la decisión del director antinarcóticos, pues, hoy me encuentro acá en la región 4 de antinarcóticos, que es un espejo de la región 4 de policía, con sede en Tuluá, para lograr buenas actividades de la mano con la ciudadanía, para lograr disminuir al máximo el flagelo del narcotráfico. La compañía antinarcóticos número 4 tiene un amplio reconocimiento a nivel nacional en contribuir a las metas del gobierno nacional en su política de lucha contra el tráfico de estupefacientes y otras infracciones, neutralizando las actividades relacionadas y conexas con este delito, que afectan a la comunidad nacional e internacional. Mis expectativas son las mejores. Esta unidad es altamente reconocida por el mando institucional por sus resultados. Es una zona muy compleja, que tiene muchos contrastes, porque tiene una actividad económica legal muy importante para el país y para el mundo, pero también hay unas actividades ilegales, producto del cultivo de las tres matas que producen alcaloides de tipo natural, que es la amapola, la marihuana y la coca. El coronel Pablo Cárdenas Gómez espera entregar buenos resultados durante su mando para dirigir y controlar el cultivo y distribución de estupefacientes y sustancias alcaloides para prevenir, de esta manera, el consumo de sustancias psicoactivas.